Buenos días. Complementando los videos anteriores en relación a identificar un país destino, vamos a desarrollar el día de hoy dos aspectos importantes que complementan las actividades hechas anteriormente. Una de ellas es analizar el país destino para un producto considerando el aspecto cuantitativo y otro considerando el aspecto cualitativo. No olvidemos que hemos mencionado que para elegir un producto debemos tener experiencia sobre ese producto en el exterior, buscar como objetivo disminuir el riesgo y también conocer las certificaciones o requerimientos de documentos en el país destino. Vamos a comenzar en relación a un caso, Mermelada de Aguaymanto, cuya partida es la dos mil siete, tres nueves y un cien. Y vamos a ver cómo esta empresa muy importante en el país, Ecoandino, va a identificar un país destino. Comencemos entonces el esquema de esta primera parte del análisis cuantitativo. Primero ubiquemos el RUC de una empresa, en este caso la empresa de Ecoandino. Identifiquemos una DUA. De la DUA vamos a ver su partida arancelaria. En la partida arancelaria podemos ver acá tenemos esta partida que da inicio porque acá tenemos la mermelada de Aguaymanto y da inicio a la identificación por parte de nosotros de la SUNAT. En la SUNAT vamos a entrar a partida a aduanas y buscamos la opción de operatividad aduanera. En operatividad aduanera tenemos en la primera parte que dice exportador. En exportador ahí apretamos y ponemos lo que ya hemos hecho anteriormente, el RUC de la empresa. En este caso 2016 y exportación y consultar. Entonces ahí veamos, ahí está, Japan, listar Japan y pones DUA y pones el código que te piden. Consultar. Y ahí tenemos a Corea del Sur y en la parte inferior derecha elegí la serie y la serie número 3. Y ahí bajamos y ahí tenemos frasco de mermelada de Aguaymanto y tenemos el RUC. Como verán, esta es una forma de identificar la partida. Y a una vez con la partida volvemos a SUNAT. Y en SUNAT tenemos la opción, pongamos inicio, inicio. Ya, aduana, operatividad aduanera. Y vamos a la parte inferior que dice descarga de información. Ahí ponemos resumen partida país. Dentro de esto ponemos 2016 y exportación. Y ponemos la partida que acabamos de ver. ¿Cuál es la partida que acabamos de ver? Es la correspondiente a esta de acá. 2017, 2007, 93, 9 y 100. Y tenemos que en este caso particular, un solo país se lleva el 93. Pero para fines del análisis vamos a poner los tres primeros países. Estados Unidos, Bolivia y Chile. Entremos de nuevo a la opción detallado por partida. Inicio, inicio, acá. Ya. En el final, detallado por partida. Exportación. Y ahí ponemos la partida. ¿No? Y el año 2006. 01, Slash. 01, 2016. Al otro lado, 31, Slash. 12, 2016. Y ponemos en este caso, todas las aduanas se gustan. Y los países solamente Estados Unidos, Bolivia y Chile. Y al consultar les debe aparecer este código. ¿No? El código. ¿No? Entonces con este código. Ubicas Estados Unidos. Ya está. Y de ahí te vas a Chile, CL. Ahí está. Y te vas a Bolivia. Veo. Voy a consultar. Y este código. Que es el que vamos a elegir nosotros. Pero como en esta sesión quiero explicar con mayor detalle. El código que ya previamente hemos obtenido es este de acá. Que es el 0089-5484. Entonces vayamos a nuestro detallado. Y lo que dice opción resultados. En resultados ponemos la opción control F. En control F vamos a ubicar este código. Aperturamos el archivo en Excel. Doble clic. Y de ahí entramos al Excel. Entra al Excel. Dentro del Excel vamos a tener la información siguiente. Ahí. Esta información es muy amplia. Y para de esta información muy amplia ser más ordenados para poder analizar cuál de estos países es el que va a tener la elección como país destino. Es que tenemos que usar insertar de tabla dinámica. Y ponemos OK. Aceptar. Y de ahí nos vamos a la opción de descripción del país. Pones también el C país. El FOB. Bajamos y vemos la opción de exportador. Y si analizamos acá Bolivia solamente hay una empresa. Una empresa de Bolivia. En Chile hay tres. Y en Estados Unidos hay dos, cuatro, seis, ocho, nueve empresas. Y podemos darnos cuenta que la empresa que está más. El país que es donde hay mayores empresas peruanas que están exportando al país destino. En este caso es Estados Unidos. Entonces es una forma de elegir cuantitativa. Ahora vamos a ver el aspecto cualitativo. Para elegir el aspecto cualitativo primero tenemos que ir a conocer nuestra matriz. La matriz tenemos un formato que ustedes lo van a recibir en Excel. Este formato tiene la característica siguiente. Es un formato que muestra el producto, la partida. Y en la parte del esquema teníamos los países evaluar. En este caso sería país uno, país dos, país tres. Según el producto que obtengamos del análisis. Cada uno de estos países serán puestos acá. Y con un poquito más de detalle podemos ampliar acá los elementos del entorno. Los elementos del entorno político, cultural, económico y otros factores que podamos considerar. Y estos los vamos a ponderar. La ponderación puede ser de 0 a 5 o de 0 a 7. El criterio es a seguir por el participante. Un ejemplo del aguaymanto lo podremos ver aplicado en la siguiente característica. Entremos a la matriz donde aparece Agua y Manto. Entonces acá tenemos el criterio para elegir en este caso qué país salió Japón, Indonesia, Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia, Malasia. Entonces nos salieron siete países. Dentro de ellos voy a analizar el entorno cultural, el entorno político, el entorno económico, el entorno de otros factores. Y para cada uno de esos datos, ya en amarillo, tenemos la opción de la ponderación de 0 a 7. Al final vamos a tener, sumando las ponderaciones, al final tenemos el de Corea del Sur, es el que tiene mayor ponderación. Con este criterio, entonces, primero hemos seleccionado qué países en la matriz del 80 a 20 y de ahí aplicamos la ponderación y obtenemos el país destino. Resumiendo, podríamos decir que para elegir un país destino hay aspectos cuantitativos y cualitativos que vamos a considerar. No olvidemos que el objetivo es elegir un país donde tengamos menor riesgo, donde haya experiencia. Y con esto hemos desarrollado para el caso de la mermelada, que es la imagen inicial que pusimos con motivo del caso de Cuandino. Con esto, daríamos por terminada esta sesión. Nos vemos en la próxima edición. Gracias.